Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo Herte vida mía, con mi deseo Herte vida mía, con mi deseo Cuanto te recuerdo, lloro Porque el tiempo no volverá Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo contigo me quedo con tu vagina cuando te recuerdo el gordo guardá que el tiempo no va a parar cuánto te recuerdo el gordo guardá que el tiempo no va a parar ¡UE! ¡H Итак!! ¡4988!.. ¡Suscríbete al canal!